Una vez más, la perla del septentrion se viste de maíz. La alcaldía de Matagalpa y el comité organizador invitan a celebrar en grande este sábado ocho y domingo nueve de septiembre, la onceava feria nacional del maíz. Tendremos elección y coronación de la reina y cacique de la feria, presentaciones artísticas y culturales, divertidos concursos, y la gran fiesta popular. Y no pueden faltar nuestras comidas y bebidas típicas a base de maíz, nuestra raíz, guirilas, atoles, tamales, yoltamales, nacatamales, indio viejo, cosas de horno, chichabruja, pozol, cususa, y mucho más. Ah, y el concurso de la guirila más grande de Nicaragua. Todo en tan solo dos días de celebración para el disfrute y alegría en familia. Te esperamos en el malecón del río grande de Matagalpa.